Hola, muy buenas tardes, Edmundo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Elia y Brenda, es un gusto estar con ustedes y su audiencia. Al contrario, gracias por tomar la llamada. Edmundo, si nos puedes platicar, detallar la importancia de estos resultados, toda vez de la amplitud de esta muestra. La importancia del ejercicio es la robustez que tiene, que permite profundizar en el análisis. A diferencia de los que se han conocido a la fecha, que permiten dar estimaciones nacionales buenas, pero no permiten profundizar en desagregaciones por circunscripción, en desagregaciones para cada una de las nueve entidades federativas con elecciones. Este sí lo permite y por eso su riqueza. Las estimaciones de la elección presidencial no cambian el 1, 2, 3 que se ha venido decantando, es el mismo, pero aquí tenemos más datos. Por ejemplo, en esta elección presidencial que Andrés Manuel López Obrador alcanza 41.7% de los votos, la pregunta es de dónde le llegan, porque en la boleta aparece su nombre junto a cada uno de los partidos de la coalición. De esos 41.7%, el 26 nueve, quienes cruzaron Moneda, 14 partidos del trabajo y 0.6 partidos de encuentro social. Quiere decir que uno de cada tres votos los está aportando el partido del trabajo. Es uno de los hallazgos que nos dice no es el nivel tradicional del partido del trabajo. En esta coalición ha logrado crecer. No sucede así con la alianza de Ricardo Anaya, donde el PRD de sus 21 puntos apenas le aporta uno y Movimiento Ciudadano otro, ni con José Antonio Mil, que de sus 13.6 puntos, el verde le aporta uno y el panal prácticamente nada. Otro aspecto interesante, Mundo, que veíamos era esta previsión. Bueno, estos resultados el día de la encuesta, esta previsión para la votación el día primero de julio, si bien todos disminuyen, se mantienen en este primero y segundo lugar, pero ¿cómo se hace esta estimación para esta votación que podrían realizar la ciudadanía el próximo primero de julio? Exactamente, es una variante que experimentamos, no la habíamos utilizado antes en nuestras encuestas, donde preguntamos la intención de voto al momento de la entrevista, trabajo de campo fue del 30 de mayo al 6 de junio, y una variante que pregunta, ahora sitúate en el primero de julio y cuál sería tu intención de voto. Al hacer ese contraste, lo interesante no es la votación por cada candidato donde todos bajan ligeramente, lo interesante es los que no nos declaran o no responden cuando los forzamos a ubicarse el primero de julio. Ahí crece la no respuesta del 21.5 se va a 27.8. Esos seis puntos porcentuales adicionales son verdaderamente indecisos, que al momento de esta entrevista te declaran una preferencia, pero cuando los obligas a situarse el primero de julio, un 6% se cae. Y dice, caray, ¿quién sabe? Claro. Muy buenas tardes, le saluda Brenda Peña. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Preguntarle qué es lo que hace diferente esta encuesta o darle un giro distinto, y preguntarle también si esto tiene que ver con el número de entrevistados que ustedes tuvieron. Tenemos a 13.317 entrevistas completas. Ese tamaño permite estimaciones con un nivel de precisión, las nacionales, del orden de un 1%. De hecho, si se dan la molestia de visitar nuestra página www.verume.com.mx, van a ver una riqueza de tabulados que no presentamos en la conferencia de lunes. Y ahí también van a encontrar las precisiones de cada una de las estimaciones nacionales. Pero esta robustez del tamaño de muestra y la dispersión están dispersas en 1.159 secciones electorales en muestra contra las 100, 110, 120 típicas de las encuestas que estamos viendo de los colegas. Aquí son 1.159 secciones electorales a lo largo y ancho del país donde se recolectó información. Esa dispersión y el tamaño nos dan unos niveles de precisión mayores hasta ahora divulgados. Muy bien. Edmundo, me llama mucho la atención sobre esto que comentabas sobre al obligar a los ciudadanos a responder sobre su postura o su intención de voto el próximo 1 de julio. Y este resultado de un 21% que no sabe por quién va a votar o que no respondió. Y es que resulta interesante porque ese es al que le está apostando pues del segundo lugar, ya sea Ricardo Anaya o José Antonio Humid que también busca posicionarse en este segundo lugar. De acuerdo con la experiencia que ustedes tienen, el tema de los indecisos, ¿puede definir una elección en una contienda donde el primer lugar mantiene pues este nivel de ventaja? Sí, si los pudiéramos identificar, cosa que no es fácil, porque decir que los que no responden todos son indecisos no es el caso. Es simplemente ciudadanos que no quieren dar a conocer su preferencia. Y el cambiar el resultado del orden que hasta ahorita hemos visto puede darse, pero por los decisos, no por los indecisos. Los decisos que hoy tienen una preferencia y como estamos viendo en estos números que estamos analizando, cuando los ubicas el primero de julio la cambian. Entonces, esos decisos son los que pueden dar un vuelco. Claro. Te comento que también estimamos las nueve entidades federativas. Precisamente, el mundo para allá, ¿qué destacas de estas estimaciones en los estados de la República? Mira, tenemos cuatro claramente a favor de Morena, que son Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Uno claramente a favor del PAN, que es Guanajuato. Uno claramente a favor de Movimientos Ciudadanos, que es Jalisco. Jalisco. Y los tres restantes están peleados. Ajá. Por ejemplo, Puebla está peleado entre la coalición de Morena y la coalición del PAN. Veracruz, igual, muy cerrado en Veracruz, mucho más cerrado que en Puebla. En Puebla va ligeramente Barbosa arriba. En Veracruz es muy cerrado, es indistinto los candidatos de Morena. Es el más cerrado, no es mundo Veracruz. Así es. Yucatán es un pleito de tres. Sí. En Yucatán están en el pleito y es el único donde se mete el PRI, Movimiento Ciudadano y Morena. Ajá. Cualquiera de los tres pudiera resultar el ganador en la elección de Yucatán. Claro. Ahí tiene estas tres entidades que están en disputa, las otras prácticamente se las lleva Morena y dos más en Movimiento Ciudadano y PAN. Edmundo, también esta estimación muy importante al Congreso de la Unión. Habían salido unas estimaciones, algunas encuestas que decía que prácticamente Morena estaba llevándose todo en el Congreso de la Unión y ustedes tienen ahí unas estimaciones. Pues sí, tenemos por ejemplo en la Cámara de Diputados nuestra estimación puntual es 191 para Morena que pueden oscilar según el nivel de precisión entre 180 y 203, pero el PAN tiene 125 oscilando entre 115 y 134, el PRI 94 entre 85 y 103, PRD 24 entre 20 y 29, Verde 13 entre 10 y 16, Partidos del Trabajo 22 entre 18 y 27, Movimiento Ciudadanos 17 entre 14 y 21, Canal 5 entre 14 y 8. Esto nos dice que nadie tiene mayoría absoluta, ni a nivel partido ni tampoco a nivel coalición. Lo mismo más o menos se refleja en la Cámara de Senadores donde Morena tiene una estimación de 60 entre 59 y 62, el PAN 40 entre 39 y 41, el PRI 22 entre 21 y 23 y los demás Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Panal 1. Nuevamente, no hay una clara mayoría a favor de las coaliciones. Que ahí va a ser lo interesante Edmundo y la pelea sobre estos contrapesos en el Congreso de la Unión muy importante estas discusiones legislativas. Edmundo, finalmente un comentario después de este amplio y muy interesante ejercicio que llevaron a cabo. Un comentario sobre cómo ven, cómo ves este proceso electoral con estos resultados, un proceso histórico para nuestro país. Pues un proceso que llama la atención que un partido que hace cuatro años no existía esté con la intensidad de preferencia de voto que estamos encontrando los que estamos levantando encuestas. es algo nunca visto de un partido nuevo que sale a la contienda electoral a pelear tenga tal fuerza para poder captar el descontento ciudadano ante el sistema, ante el status quo. Esto es algo que llama la atención porque no es común ni corriente. Claro. Esa presencia de un partido no existente. Claro, algunos dirán es que la marca no es morena. La marca es López Obrador y tiene presencia de 18 años o más. Pues es cierto, tienen razón. La marca realmente habría una discusión muy interesante de si es Andrés Manuel López Obrador o si es morena. Así es, y lo que también es cierto, Edmundo, es este descontento, este ya rechazo al revolucionario institucional del partido del poder. Muchísimas gracias, Edmundo, por estar con nosotros muy eleccionador escucharte. Si nos lo permites estaremos en comunicación en los próximos días. Con gusto, muchas gracias y buena tarde.